El Consejo Nacional Electoral definió el número de electores que estará habilitado en los comicios seccionales del 2019, con la depuración del registro oficial. Fue aprobado, veamos. Exactamente serán 13.261.994 personas las que están habilitadas para sufragar en las elecciones de 2019, en las que se elegirán, entre otras cosas, alcaldes, prefectos y también a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Permanente. Así lo dio a conocer el Consejo Nacional Electoral Transitorio, luego de tres meses de trabajo. La cifra fue consolidada después de la depuración en que se eliminaron más de 131.000 registros que presentaban varias inconsistencias. Ciudadanos con dos números de cédula, ciudadanos que son fallecidos y constaban el padrón, ciudadanos extranjeros que no cumplían con el artículo 11 del Código de la Democracia, que indica que mínimo deben estar residiendo en el país cinco años. El actual padrón tiene una diferencia de 235.396 sufragantes con el que se usó para la consulta popular de febrero pasado. El Pleno del CNE Transitorio aprobó el informe de registro oficial, luego de verificar la información de los cambios de domicilio en diferentes provincias del país, tras supuestas denuncias de golondrinaje. Informo, Carolina Basante.